Yo vivo muy alegre, ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vivo muy alegre, ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Conozco mucha gente que me da flojera Y va pa' todos ellos esta tiradera Me han dicho muchas cosas que me valen a ver Pues hablan de cosas que a mi ni me atraen Si critican mi música no me importaría Aunque tengan grande el hocico Yo seguiría si se meten con mi persona Y es otra cosa, yo les abro el orto con verso o prosa Nunca sonríen, siempre son tajantes Me caga ver su cara de heces fecales Por ser populachos creen que nadie los merece Dinero tienen mucho, el problema es ese Se trata a veces como proletariado Inclusive hay algunos que siempre han sido amargados La gente critica porque madre tienen poca La gente habla y habla solo porque tiene boca Yo vengo muy alegre Ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida Que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla A causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vengo muy alegre Ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida Que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla A causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vengo muy alegre Ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida Que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla A causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vengo muy alegre Ustedes muy mamones, con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Con el diccionario y mi libreto amato a quien pase Si me insultan no se mete conmigo que se preparen los malditos amargaos Que chingados hacen aquí mejor vayan a matarse entre todos Como en GTA y B no aguantan una broma pues ofenden fácil Su cerebrito es pequeño y también muy frágil Cráneo de cristal que te ha hecho la vida te la vives amargado Día con día ojalá tu novia no se aburra de ti De tanta amargura seguro se querrá ir a los creciditos Hijos de su puta madre que se creen la mera verga Pero no tienen a nadie que pasaría si las redes sociales no existiesen Le dirías vaya a tus followers si nadie te conociese Y tengan empatía hacia otras personas Nunca sabes cuando estarás en una situación cabrona Yo vengo muy alegre, ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vengo muy alegre, ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vengo muy alegre, ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Yo vengo muy alegre, ustedes muy mamones Con este rap les voy a dar unas cuantas lecciones No se amarguen con la vida que nada les ha hecho Soy su peor pesadilla a causa de la amargura que llevan en el pecho Gracias por ver el video